Inicia el torneo clausura 2023. Los equipos del fútbol mexicano inician actividades en la Liga MX. El torneo comienza este viernes con un partido y desde ya un ajuste en la jornada. Necaxa frente al Atlético San Luis a las 19 horas y el duelo Mazatlán frente a León fue reprogramado ante la situación de inseguridad que se vive en Culiacán. La actividad del sábado será con tres duelos interesantes. América recibe al Querétaro en punto de las 5 de la tarde. A las 7, Atlas enfrenta el Toluca y Rayados frente a las Chivas a las 9 con 10 horas. El domingo siguen las acciones con los compromisos siguientes. Con los Pumas que en CEU tendrán su presentación ante Juárez CFC al mediodía. Santos recibe en casa a los Tigres, Xolos y Cruz Azul. Cierran la jornada dominical a las 9 con 10. El lunes el campeón inicia la defensa de su título en lo que será el cierre de la fecha 1. Los Tuzos reciben la visita del Puebla a las 9 con 10 horas en el Hidalgo. Un torneo con nuevos sueños, nuevas metas y todos con la intención de iniciar con el pie derecho el 2023 para Pasión Futbolera Omar Tinoco.